Música Me gusta comer con amigos, un rico asadito. Mi comida favorita es pollo con papas. Mi comida favorita con amigos es la pizza. Me gusta comer papas fritas. La comida, bueno, juntarme a comer asado con amigos. La comida que me gusta comer con mis amigos es la pizza. Y la mejor juntada, cuando juntamos conmigo es comer pizza con cerveza o algo, estar tranqui. Mi comida favorita para comer con amigos es la pizza. La mejor comida para comer con amigos es el asado. La mejor comida para juntarse con amigos es asado. La mejor comida para amigos es un buen asado con una ensalada. A mí me gusta todo, pero yo no puedo comer parís. Yo como vacío y carne y pollo nomás, pero bueno, que tenga todo lo que pueda entrar. Un buen asado. Y de asado o pizzas en pasta. Y me parece una comida fría, como mayonesa con pollo, qué sé yo, alguna cosa a la vinagreta. Mil cosas, mil comidas frías. La mejor comida para juntarse con amigos, considero que es la pizza o un buen asado. La mejor comida para juntarse con amigos, considero que es la pizza que pasa.